Como dice el dicho, el que es perico, donde quiera saca. No, no, donde quiera es verde. Y el que es ídolo, siempre las mete. Como en este caso, el temo. Canasta del temo. No, pero eso se pone mejor, aguanten. Miren esto, miren esto. ¡Meterla sin ver! Eso es súper complicado. Yo puedo intentar una vez, me acabé dando un sillón de piel. ¿Pero qué? ¿No te diste cuenta o qué? No, es que el sillón tenía pezones. Ah, era cuando vendías muebles. Así eran las relaciones del Cuau. Primero la metía y luego les daba la espalda. Pues está muy padre. Ok, va, te la compro. Pero ¿cuáles son sus habilidades para gobernar, Eduardo? Por Dios. ¿Qué? O sea, ¿no estás viendo lo que hizo? Habilidades para gobernar. Ve esto, por favor. Mira, mira, mira. ¡Ay, papá! O sea, ¿y quién es que por qué mete canasta? O sea, me olviden esas habilidades políticas. No, no, o sea, ¿qué habilidades políticas? Lo que le va a hacer la cuauhtemiña a la delincuencia y a la desigualdad y a la seguridad le va a golpear por detrás como a Faitelson. Sí, se va también a orinar en la discriminación. Exacto. Ahora, lo que no entendí es por qué después de eso se lleva un balón aquí escondido en la espalda. A lo mejor Mariana nos puede ayudar. Vamos a deportes. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.